La Facultad de Comunicación de la UCLM, con sede en el campus de Cuenca, ha inaugurado una exposición fotográfica en la Sala Ricardo Ortega del propio edificio. En ella se recoge una selección de los trabajos de los alumnos del centro que cursaron las asignaturas Fundamentos de la Fotografía y Fotoperiodismo e Imagen Digital durante el curso pasado. El mensaje colectivo refleja situaciones cotidianas con las telas como tema predominante de las fotografías. Aunque la mayoría tienen que ver con las telas, como bien dice el título del catálogo, digamos que más bien son como el reflejo de una mirada a un año que ha sido de altibajos, tanto en el ámbito político, como con las guerras, como con los precios, en un montón de ámbitos. Con el nombre Punto de Cruz, la exposición retrata la versatilidad de las telas, desde su origen como materia prima hasta su uso como herramienta para la creación de expresiones artísticas y culinarias. Entre sus hilos y texturas se teje un tápiz de sentimientos y sensaciones que son capaces de conectar azalleras con futbolistas. Estas 25 fotografías hunden sus raíces en el territorio y la identidad de sus autores, no sólo brindando una representación visual connovedora, sino también dando importancia y visibilidad a un excelente trabajo académico. Sí que es verdad que hay una mirada de lo que pasa en nuestro día a día y de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y ese es el objetivo, que todos los años, con el trabajo que desarrolláis durante el curso, pues se seleccionen a unos alumnos, porque no están todos, y que de alguna manera nos permita hacer esta mirada y enseñar esta mirada. Este evento se suma a la tradición de actividades y exposiciones que viene realizando la facultad desde hace nueve años. Además, por primera vez las fotografías abandonarán las paredes de la facultad y se podrán disfrutar en las salas de exposiciones de los campos universitarios de la región. César ya avisó que habíamos llegado a un muy buen acuerdo con la facultad y que las exposiciones vuestras que quitáramos las íbamos a girar por todos los campos a las salas de exposiciones de Ciudad Real, de Albacete, de Toledo y de Talavera seguro. La exposición Punto de Cruz es un testimonio del presente, un puente que une a la comunidad estudiantil a través del arte y la creatividad en sus primeros pasos como fotoperiodistas del futuro.